¡Suscríbete al canal! 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 Juan Esteban Villegas, al diputado Carlos Ríos, al representante a la Cámara Germán Alcides Blanco, representante a la Cámara Nicolás Albeiro Echeverri, al senador Juan Diego Gómez Jiménez, al Consejo Municipal, a don Pedro Aristizal, conoció a Pedrito el concejal, a sus agricultores, a la Flota Granada, al Banco Agrario, a su Comunal, a los exalcaldes, a Freddy, a Nelson Amaya, a Iván Darío y a Diegoán Aristizal, mil y mil gracias a todos ellos que hacen posible que celebremos esta gran fiesta para todos los campesinos. Esta gran fiesta es organizada por la Oficina de Desarrollo Económico y Ambiental, un saludo para Omar Zuluaga, para Diego Naranjo, que le ha puesto el pecho a toda esta organización de este bonito evento hoy con el Día del Campesino. Amigo campesino, sientas orgulloso de estar allí en el campo labrando la tierra, porque gracias a ustedes, por supuesto, nos alimentamos a diario con deliciosos productos que usted con sus manos laboriosas cosecha. Sí, bastante dubian, no piensan que un evento de estos se realiza de la noche a la mañana. Todas estas personas que han venido colaborando, a Omar, a Leonardo, en fin, a muchas personas, hace ya bastante tiempo se tenía organizando esta gran fiesta, para que ustedes se la gozaran, para que ustedes se la disfrutaran. Ya es de parte de ustedes que se la gocen, que disfruten y que, por supuesto, pasen muy rico porque este es su día. Por supuesto, ya para arrancar entonces el acto protocolario nuevamente, dentro de ocho días, tendremos el Día de la Familia Asociada. Si usted es asociado a alguna de las cooperativas, puede ir a reclamar la boleta, a partir ya, por supuesto, desde el viernes, desde ayer la están entregando, para que usted se goce también el Día de la Familia Asociada, que será dentro de ocho días, con una programación espectacular. Vienen artistas, va a haber jornada recreativa, 20 de comestibles, eso va a ser una cosa espectacular. Y merece la oportunidad que participemos de esta gran celebración. Bueno, ir. Así que, para que participemos también del Día de la Familia Asociada. Señores, ¿qué pasó? Un aviso social. Sí, se extravió un niño por ahí, Ángel Jeffrit. Ángel Jeffrit Marín, por favor. Si el niño nos escucha, por acá lo está buscando el papá, está confundido. Ángel, si está el niño por ahí, ¿qué ropa viste el niño? Por si alguna persona lo ve. Al niño, Ángel, por favor, el papá lo está buscando. Bueno, le propongo, Emerson, entonces, que arranquemos rápidamente con el acto protocolario. Sabemos que el sol está pegando duro, pero bueno, ya... Pega bastante fuerte, pega más duro que una mujer en ayuda, mijo. Bueno, para arrancar entonces este emotivo acto protocolario, los invitamos para que entre todos entonemos nuestro himno nacional, el himno de nuestra República de Colombia. ¡Gracias! 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 A continuación vamos a escuchar también el himno del departamento de Antioquia, recordarles que se están recogiendo las firmas de la campaña firme por Antioquia en el kiosco municipal. ¡Gracias por ver el video! 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 Paisano, el honorable diputado Carlos Ríos, casado con Granadina, ya lo adoptamos aquí Caliche, muchísimas gracias por estar acompañándonos, también haciendo grandes gestiones en la gobernación de Antioquia para la consecución de recursos en beneficio de nuestros campesinos, a don Fernando Gómez, director de Confeco, vicepresidente del consejo municipal y por su intermedio a todos los honorables concejales del municipio, a don Alcides, a Pedrito, a Beiba, a don Alirio, don Iván Darío, ellos que hoy están ausentes por compromisos con la cooperativa Cobranada, a Gloria Lotero, a Wilson, se me perdió Wilson, Edwin Giraldo Aristizábal, con todos los concejales, trabajamos muy de la mano y gracias a ellos llevamos ya 18 meses al frente de esta administración trabajando proyectos importantes, muy seguramente ustedes con expectativas de que hayamos hecho más, pero como siempre les insisto, tenernos mucha paciencia porque sé que van a venir cosas muy buenas para nuestro municipio. a los representantes de las cooperativas, que son esos grandes aliados, la cooperativa Cobranada, la cooperativa Creafam, son grandes aliados también en la administración municipal y por la emisora en el programa les había dado la buena noticia el lunes anterior que ya afortunadamente reactivamos el transporte escolar gracias a que la cooperativa Creafam de sus excedentes nos aporta 120 millones de pesos, eso nos va a dar para 120 días de transporte escolar, cada día de transporte de nuestros niños nos vale un millón de pesos y gracias a la cooperativa Cobranada reiniciamos el restaurante escolar con un aporte de 76 millones de pesos que también nos hace la cooperativa Cobranada y eso para el municipio es fundamental porque ustedes bien saben por las noticias la dificultad que tiene Antioquia en el campo educativo con respecto a los recursos que del Gobierno Nacional fueron altamente recortados y que llevamos ya varios tiempos sin poderle brindar ese restaurante y ese transporte escolar a nuestros niños, estamos haciendo un gran esfuerzo y es quizá lo que más podemos mostrar en estos momentos y que sé que a ustedes como campesinos y en general a toda la comunidad le agrada mucho y es el esfuerzo que hacemos por nuestras vías terciarias. Llevamos o entregamos ya el primer kilómetro de Placahuella que hace ocho días lo inauguramos en el sector de La María que beneficia a seis veredas de la zona fría de nuestro municipio, en la vereda La Merced se construyeron 80 metros de Placahuella con el aporte de Isagén, en el acceso al Tabor logramos también hacer 221 metros y estamos culminando 250 metros en la vereda del concilio. Nos vienen otro gran reto con otros dos kilómetros adicionales que estamos ya definiendo las veredas en las cuales se va a hacer la intervención. Vereda del Chuscal con alrededor de 400 metros, en la vereda El Roble, vereda El Edén, vereda El Libertador y vamos a continuar en el sector de zona fría también con un trayecto importante para tratar de avanzar con esta vía. Y un clamor que tenemos toda la comunidad granadina, honorables diputados, senador y representante, y es que la comunidad de Granada ya, conjuntamente con el Consejo Administración Municipal y todos nuestros campesinos, le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que los recursos de la venta de Isagén, que son alrededor de 9 mil millones de pesos para Granada, nos autoricen invertirlos en pavimentación de vías terciarias. Hemos priorizado la vía San Esteban-Galilea-Santa Ana. Hasta donde nos alcancen esos recursos, vamos a pavimentar ese trayecto de la vía y ahí vamos a beneficiar a inmensidad de campesinos, a muchas veredas y es un gran esfuerzo, un gran clamor que tenemos toda la comunidad granadina. Esperamos el apoyo de ustedes, estimado Germán Blanco, doctor Juan Diego y obviamente ya el doctor Juan Esteban y Carlos Río nos están apoyando en la Gobernación de Antioquia. Ayer Joaquín, nuestro Secretario de Obras Públicas, envió el informe a la Gobernación de ese trayecto, cuántos kilómetros son, qué ancho tiene, cuántas obras se necesitan, para que ese presupuesto sea entregado el próximo martes al señor Gobernador y al Ministro de Hacienda para que nos pongan el chulito y nos den el visto bueno para que ojalá en dos años tengamos ese proyecto siendo una realidad para estas comunidades. Nosotros como Administración estamos haciendo un gran esfuerzo y creemos para ustedes campesinos que lo más importante es tenerles las vías en buen estado. Nos estamos dando la pela con la parte financiera para que cada que haya un derrumbe inmediatamente enviamos la máquina y les destapemos y habilitemos nuevamente la vía. El Honorable Consejo Municipal nos autorizó vender los predios improductivos del municipio para que con eso cofinanciemos ante el gobierno departamental más kilómetros de Placahueya. Nosotros tenemos que poner peso y el departamento nos pone otro peso. Cada kilómetro de Placahueya, queridos campesinos, nos cuesta alrededor de 600 millones de pesos. Es un gran esfuerzo que tenemos que hacer como municipio de poner 300 millones para que el departamento ponga otros 300. Entonces vamos a vender algunos predios que ya el municipio no necesita, otros que están abandonados en algunas veredas y esa platica la vamos a llevar a construcción de Placahueya. No quiero extenderme, felicitarlos a todos ustedes queridos campesinos en su día, a los compañeros de la mesa principal, agradecerles y a todos pedirles que unidos sigamos construyendo esta Granada que tanto queremos. Feliz tarde para todos. Muchas gracias a Omar Gómez, alcalde municipal. Emerson, está siendo transmitido este evento a través del canal comunitario BAUS TV y nuestra emisora Granada Estéreo. Por supuesto hay que agradecer a nuestros compañeros que se han desplazado directamente acá del parque principal para llevar los pormenores de toda esta fiesta a todas las personas que pronto están en su casita y no se pueden mover. Así que un saludo cordial para todos los televidentes. Les contamos a todos los asistentes que ahora se va a disfrutar de una gran chicharronada. Ahora Leonardo les estará entregando los fichos a los presidentes de la Junta de Acción Comunal para que disfrutemos de esa gran programación del Día del Campesino. Invitamos al representante del Honorable Consejo Municipal, Fernando Gómez, para que se dirija también a todos ustedes. Muy buena tarde. ¿Cómo la están pasando? Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros campesinos de parte del Honorable Consejo Municipal. En nombre de los nueve concejales, extendemos un abrazo y un saludo muy especial a ustedes que son quienes nos sirven tanto para cuidar este pulmán verde del municipio, que es toda la zona verde del municipio de Granada y son quienes nos proveen toda la alimentación también a la zona urbana y a tantas partes que llegan los productos de nuestros campesinos. Qué bueno que hoy estén aquí, que los podamos acompañar y podamos celebrar con ustedes este día tan especial y tan esperado muchas veces, el Día del Campesino. Saludamos también con mucho agrado, pero también con mucho reconocimiento y con mucha gratitud a nuestro senador Juan Diego Gómez, a nuestro representante a la Cámara Germán Blanco, por supuesto a nuestros dos diputados Juan Esteban Villegas y Carlos Ríos, al doctor Guillermo Giraldo Gil, que es como lo dijo el alcalde de nuestro embajador en Bogotá, a Carlos Román de la Aso Comunal, por supuesto a las dos cooperativas que están aquí presentes y a las otras cooperativas que hacen parte. Hoy en Granada tenemos siete cooperativas activas que jalonan el desarrollo del municipio. Qué bueno que desde todos los espacios podamos seguir trabajando con el alcalde. El Consejo Municipal ha venido trabajando fuertemente en el apoyo a toda la actividad que desarrolla la Alcaldía Municipal. Hemos tenido todos los proyectos que se han aprobado por unanimidad al alcalde, porque sabemos que usted cuenta con un consejo amigo que además de hacerle el control político, le apoyamos también en todas las obras buenas que se pueden hacer y que sabemos que se están haciendo por nuestro municipio, por nuestros campesinos de manera especial, porque sabemos que si al alcalde le va bien, al consejo le va bien y por supuesto lo más importante es que a la comunidad granadina le vaya bien y entre ellos a todos nuestros campesinos que son quienes más se tienen que beneficiar de toda la labor que hace el Consejo Municipal y por supuesto todo el municipio. Señores representantes, senadores, diputados, alcalde, hoy estamos celebrando este día del campesino con mucho agrado, pero también con toda la tranquilidad que nos brinda la paz. Por eso queremos también agradecerle de manera especial al doctor Juan Diego y al doctor Germán Blanco, en nombre de este pueblo y a todo el Congreso de la República, que hoy se haya dado trámite especial a la ley que permite la reincorporación a la vida civil de los excombatientes y que hoy permiten poder hablar aquí en Granada de que estamos en paz. Yo creo que al alcalde se le pasó porque iba a comentar también que llegamos mucho tiempo sin tener muertes violentas y esperamos que sigamos muchísimos años y ojalá no vuelvan a haber muertes violentas en Granada, porque estamos viviendo en paz y nuestros campesinos merecen vivir en paz para tener toda la tranquilidad del desarrollo agropecuario que necesitamos. Por eso queremos mandarles ese mensaje, que ojalá sigamos apoyando desde todas las instancias, no importan las imperfecciones que tenga el proceso de paz, se va a ir mejorando en la medida de las posibilidades, pero lo importante es que en Granada, de la mano de la solidaridad, con las armas de la solidaridad, hemos derrotado la violencia y hoy gozamos de una paz estable y duradera que esperamos permanezca para el bien de nuestros campesinos. Felicitaciones a todos nuestros campesinos y campesinas y esperamos que disfruten este gran día en compañía de todas estas personas que vienen a apoyarnos. Bueno, mil gracias a don Fernando Gómez por sus palabras. Y Duyan, detrás de una gran fiesta, siempre viene mucha gente empujando para que estas fiestas se realicen con mucho amor para todos ustedes. Hay que agradecer muy especialmente a las diferentes instituciones, como lo son la Alianza por Granada, al municipio, a Creafana con Granada, a LIDEA, al Hogar Juvenil Campesino de Varones, a la Corporación Granada Siempre Nuestra, al Banco de Occidente, a Bancolombia, a Costugranada Duyan, igualmente a Inzoan, a la fábrica de licores PCH Los Molinos también, a Corpo Bosques. A Cornare también le agradecemos por todo su vinculación a la Aso Comunal, al Banco Agrario de la Flota Granada Aso Agricultores, a Pedrito Arisizaba, al concejal, al Consejo Municipal, a los exalcaldes, Freddy Nelson Amaya, Iván Darío, Diego Iván, a todos mil y mil gracias por el apoyo para el Día del Campesino. Invitamos a don Guillermo Giraldo Gil para que también le dé el saludo a todos los asistentes a esta celebración del Día del Campesino. Buenas tardes a todos estos campesinos de mi pueblo, de Granada, que hoy vienen a que les hagamos ese homenaje. Y me da una alegría inmensa de estar hoy en este evento del homenaje al campesinado de Granada, de ustedes, esos que se quedaron y aquellos que se fueron y volvieron, que su tierra los jaló, los jalonó y los hizo regresar. Gracias a un pueblo, como lo hemos dicho aquí ya otros, que la solidaridad ha permitido que no nos derrote el miedo, ni que nos derrotara la desesperanza. Cada que vengo acá, yo recuerdo las veces que fui a Bojayá, cuando era de la Junta Directiva de la Red de Solidaridad Social. El pueblo nunca avanzaba, siempre se esperaba que el Estado diera y que el Estado diera. Y me da tristeza decir que en Colombia pase eso y todavía Bojayá es un pueblo que apenas está surgiendo. Granada, después de su destrucción, después de esa horrible noche, después de esos momentos terribles que vivieron ustedes y que nos lo contaron a los que no estuvimos, sacó energías de donde no tenía. Energías y surgió adelante. Y esas energías las dio una especie de planta de energía que tenían los granadinos, que se llama el cooperativismo, la solidaridad. Solidaridad, ese sentido de solidaridad porque Granada se volvió uno solo, desde Bogotá, desde Cali, desde Barranquilla, desde Cartagena, todos pensábamos en nuestra patria chica. Esas administraciones que se han dado, municipales, que cuando alguien me decía que es que muchos aspiran en Granada a ser alcaldes para robar, yo les digo, el que aspira a ser alcalde no tiene sino una vocación manejar una pobreza franciscana para distribuirla bien. Aquí veo a Nelson, veo a Darío, veo a los exalcaldes que son testigos de ese sufrimiento y ese sacrificio y cuando las puertas se cerraban, cuando a todo mundo, los líderes les daba temor venir acá y había que respetar ese temor. Hoy vemos como todos estos líderes nacionales, el doctor Germán Blanco, representante a la Cámara, el doctor Juan Diego, el doctor Juan Esteban, el doctor Ríos y los líderes. Y acá yo quiero, antes de continuar, pedirle a todos ustedes y a todos nosotros que demos un aplauso muy grande por todo el campesinado de Granada, por la berraquera que tiene. Y eso es lo que nos ha hecho mantenernos con ganas de seguir, hoy estar acompañados, pensar hace 15 años donde daba miedo pasar de santuario. Hoy vemos esa energía, esa alegría, que esas cooperativas, como decían ahora, tenemos siete cooperativas y sé que van a haber muchas más porque esa solidaridad, el ser asociado, el pensar de mí para los demás y de los demás para mí, ha hecho que este pueblo sea un ejemplo a nivel de todo el país en surgir y salir adelante. Por eso yo hoy vine aquí a estar con ustedes, a decirles que seguiré haciendo mis esfuerzos desde mi humilde puesto que tengo para luchar y esforzarme porque lleguen favores a Granada, que la mano bondadosa del Estado se tienda acá y siga trayendo recursos como nos lo hacen también por intermedio de nuestros líderes, nuestros diputados, nuestros concejales, nuestros representantes, nuestros senadores, todo. Y decir que también siento una alegría inmensa porque el momento que está viviendo Granada es muy hermoso. Hacía mucho tiempo que no lo vivíamos. Una administración como la de Omar, como él, como alcalde, logró unirlos a todos. Me ha dado una alegría inmensa escuchar al presidente del consejo donde ya se hace el control político pero lo bueno de la administración se apoya. Antes así fuera bueno pero si era del contrario se le decía no. Ahora vemos un consejo unido que lo ha logrado gracias a la solidaridad, a un liderazgo de Omar desde su campaña a la alcaldía que yo no le creía. Él decía yo quiero que todos mis apoyen. Él decía tú lo quieres pero es muy difícil. Pero lo logró. Omar nuevamente reconozco que esa vez yo decía no, eso no se puede. Y aquí en Granada se pudo. La unidad, la luchar de todos por todos se ha logrado y eso hace que los que queremos tanto este pueblo todos los días lo tengamos más en el alma y tratemos de que cada que tenemos una oportunidad de servirles. Llevamos con Omar, con las administraciones anteriores luchando por las cámaras para todo el municipio porque el delincuente, el ladrón, el lampón no roba donde lo vean. Si logramos, que tengo fe en que este año Omar logremos poner las cámaras, ya tengo cuatro ministros que se me han comprometido, este se comprometió y seguiré como porfiando, porfiando hasta que eso se consiga para dar seguridad y algunas otras cosas que Omar, como lo dice, mensualmente tiene que ir a Bogotá. La función del alcalde no lo critiquen cuando no lo encuentren en ese despacho. La función del alcalde es estar en Bogotá y en Medellín gestionando obras y recursos para el municipio y lo hace de una manera excelente Omar. De verdad, muchas gracias a todos ustedes campesinos por escucharme, por tolerarme y decirles que la alegría de estar aquí es inmensa y agradecerle a mi señora que ya me acompaña, a Gloria, la hija de Julio Trampas que ya me acompaña porque antes le daba temor de que yo viniera y ella a venir y ahora viene con una alegría inmensa, vengo con mis hijos, con alegría y con ganas de compartir con todos. Este es un pueblo ya de paz, de solidaridad y que todos los días seguirá para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo. Invitamos entonces también a los representantes que vienen de la Asamblea Departamental invitamos al diputado Juan Esteban Villegas para que comparte el saludo con todos ustedes. Bueno, yo quiero dar como es costumbre un saludo muy cercano a los hombres y mujeres, amigos y amigas de Granada. El pueblo vecino que compartimos también habitantes de Cocorná como quien les habla y que no obstante los tiempos difíciles de violencia como lo han planteado mis antecesores hoy debemos mantener la unidad, la fe y la esperanza para un presente y un futuro promisorio y por eso hacemos nuevamente hoy presencia en Granada como lo hicimos hace ocho días en la inauguración en la inauguración de Placa Huellas en el sector de La María dirigentes a quienes ustedes muy generosamente nos han apoyado nos han dado su amistad y su confianza para entre todos con un hombre como el doctor Guillermo Giraldo desde su reconocimiento en Bogotá y en este oriente antioqueño a ser equipo por Granada pero un equipo de amigos no de políticos que llegan solo faltando un mes para elecciones prometen, recogen los votos se van y no cumplen no queremos una política así cercana de gente como los que estamos hoy aquí en este espacio compartiendo este día del campesino un hombre como Juan Diego Gómez hoy senador de la república y de aquí del municipio del santuario Granada, Cocornel, Santuario pueblos hermanos que se dan la mano la presencia de Carlos Ríos compañero diputado y Germán Blanco un hombre también cercano representante a la Cámara y obviamente Carlos Román con ese liderazgo a través de Asocomunal liderando el trabajo con toda la Junta de Asocomunal dirigentes como los concejales todos muy cercanos y ahora aquí los nombraron con todos ahí buena amistad y ellos lideran también el trabajo por Granada Alirio, Pedrito, Veiva obviamente Fernando que aquí preside el Consejo Municipal Edwin los exalcaldes Diego Iván Iván Darío Castaño Yanceli Aristizábal que también nos acompaña en esta tarde y tantos líderes que tiene este Granada que invita a la unidad y a que trabajemos en equipo yo a eso los invito a que este día sea un día de esperanza de seguir trabajando con mucha fe en la construcción de la familia y en la comunidad granadina y que con Omar nuestro alcalde empujemos juntos hacia el mismo lado sin egoísmos sin confrontaciones no la mano con la mano para que juntos logremos acompañar la gestión que estamos acompañando el tema de las placabuellas un reto para este año de dos kilómetros un reto para el próximo año de cuatro kilómetros el tema deportivo desde Indeportes y otros temas que planteará el senador el senador Juan Diego Gómez cuenten entonces con un paisano más con un hombre que siente a Granada como su pueblo por la vecindad con Cocorná vamos entonces a hacer ese trabajo permanente que nos reunamos con mucha frecuencia para evaluar cómo vamos con las tareas gracias entonces en esta tarde a nuestros campesinos por esa tarea abnegada con tesón que adelantan en cada una de sus veredas no están solos cuenten con todos nosotros muchas gracias diputado Juan Esteban invitamos también Emerson al diputado Carlos Ríos para que salude a todos los participantes del día del campesino muy buenas tardes ah hoy sí miren hoy se trata de hacerles un reconocimiento a ustedes yo siempre que llego a un espacio como este me pongo muy feliz porque yo soy de extracción campesina como la gran mayoría de ustedes y muchos de ustedes permitieron que hoy Carlos Ríos esté en la asamblea de Antioquia y fundamentalmente me dedico a trabajar muy duro en lo que tiene que ver con dignificar la vida de nuestros campesinos y por eso todos los días seguiremos haciendo el mejor esfuerzo para que efectivamente Omar si nos llegaron los kits para los campesinos van a llegar unos kits para el campo para las veredas para que puedan seguir haciendo ese convite que permite mantener la vía estabilizada y todos los días seguiremos trabajando por ello hoy yo quiero contarles que con Juan Esteban Villegas que también es un diputado que ustedes quieren mucho vamos a radicar el próximo martes un proyecto de ordenanza que es la política departamental del sector solidario y aquí don Fernando que no es un líder solo local sino que hoy es un líder departamental que orienta todo el cooperativismo nos ayudó mucho para estructurar el proyecto pero también tengo que decir que en todos los espacios donde estamos reconocemos cómo se vive en Granada y en Granada se vive ese sentimiento de equidad y Granada se levantó gracias al cooperativismo y por eso nosotros hoy hacemos un reconocimiento a cada uno de los granadinos en cada espacio donde vamos porque han sido modelo, referente y ejemplo y aquí lo dijo el alcalde hoy estamos viviendo en paz y armonía y hoy ustedes también tienen que sentirse contentos contentos porque no es fácil traer a una persona que lleva tantos años en el Congreso de la República y que todos los congresistas lo escuchan porque es que presidir una comisión allá por tantos años no es fácil pero tener un senador de la República que viene a expresar el compromiso con ustedes tener un representante a la Cámara que viene a expresar el compromiso y yo creo que muchos nos acompañaron en la inauguración de la Placabuella la semana pasada y cada que nos inviten aquí estaremos porque tengo que decirlo y tengo que saludar a mi esposa que es de Granada y yo ya tengo un hijo que es hijo de Granadina entonces tenemos unos sentimientos que nos convocan a que Omar cada que nos toca la puerta usted cada que nos toca la puerta cualquiera de los dirigentes comunales cada que nos toca la puerta cualquiera de los concejales de este municipio o cualquiera de los miembros de la administración municipal estamos listos un reconocimiento especial a los exalcaldes si se acuerdan el año pasado lo estuvimos a todos juntos en una foto salvo uno que por razones de fuerza mayor no podía estar y ustedes saben cual es pero ver a todos los exalcaldes comprometidos y ver a una administración trabajando por una Granada unida en paz y con equidad tiene que ser motivo de orgullo motivo de ganas para nosotros seguir trabajando cada día por dignificar la vida de los campesinos de Granada Dios los bendiga y muchas gracias felicitaciones en su día muchas gracias al diputado Carlos Ríos Emerson ahora vamos a tener la chicharronada vamos a Leonardo va a entregar ahora los fichos para los presidentes de la Junta de Acción Comunal todos estos regalos también van a caer en manos de ustedes con los fichitos para las rifas por supuesto por lo menos Marivacío no se van a ir para la casa hay muchos regalos tenemos la cobija para que le dé frío la licuadora para que quiera hacer jugo porque le dio calor en fin tenemos de todo así que no se vayan que ya viene la chicharronadita y por supuesto con este acto hermoso acto protocolario invitamos al representante a la cámara Germán Blanco para que también salude a todos ustedes bien permítame saludar inicialmente al honorable senador de la república Juan Diego Gómez el excelente senador que tiene el partido conservador en Antioquia y que es del oriente del departamento Juan Diego Gómez al diputado Juan Esteban Villegas el vecino y cuasi paisano de ustedes de Cocorná y por qué no también de Granada al decano de los secretarios de las comisiones constitucionales del congreso a don Guillermo Granadino y el embajador como decía Omar de ustedes en Bogotá saludar al presidente de Azo Comunal y saludar muy especialmente tres personas que motivaron mi venida hoy a Granada a Omar su alcalde que es mi amigo de muchos años a quien le conozco y le reconozco una trayectoria que sé que viene haciendo las cosas bien por su pueblo a Carlos José Ríos el diputado casado con Granadina que me antecedió en el uso de la palabra y que viene comprometiéndose con este pueblo como si hubiera nacido en él pueblo que visita con frecuencia y del que habla en todos los espacios y saludar a Fernando Gómez al concejal al director ejecutivo de Confecov al amigo concejal del municipio de Granada esas tres personas motivaron que yo pudiera acompañar este evento hoy en este bonito parque en esta nueva inversión que esta administración y la interior entregan al servicio de toda esta comunidad quisiera empezar por mencionarles que si bien hace 52 años Guillermo León Valencia se ideó la celebración del día del campesino en otra época lo hicieron para celebrar el día de la madre y en otra para celebrar el día del padre y así sucesivamente tantas actividades y celebraciones llamando la atención que si bien el campesino hace parte de la cotidianidad del desarrollo y del progreso de los pueblos de los departamentos y del país hay que llamar la atención de la forma en que viven en el campo y de cómo a través de los gobiernos y de sus dirigentes se les pueden mejorar sus condiciones de vida el mejor la mejor de las fiestas la mayor de las felicitaciones al campesinado se le entrega reconociéndole con obras y con inversiones para que se mantengan para que no se vayan a engrosar cordones de miseria en las grandes ciudades o en las áreas urbanas de los pueblos y acá en el municipio de Granada tenemos tal vez el mayor de los ejemplos yo también tengo la fortuna de haber conocido el Granada de ayer y de reconocer el Granada de hoy fui director de DATEL y gerente del seguro social en Antioquia por muchos años y me tocó la época más violenta de este pueblo tal vez no la viví como la vivieron ustedes los campesinos de las 52 veredas o del corregimiento de Santa Ana y mucho más los que decidieron quedarse y no salir corriendo o huirle a los actos de violencia de esas bandas y de esos grupos al margen de la ley pero amor no quita conocimiento alcanzábamos desde la gobernabilidad a sentir el dolor de los habitantes de Granada y que bueno venir hoy varias décadas o varios lustros después a ver la sonrisa en la cara de sus campesinos a sentir la satisfacción de aquellos otros que retornaron que volvieron al campo que están en sus parcelas y que vuelven a ser de Granada el municipio grande del oriente antioqueño desde el Congreso de la República hoy y como presidente también del Partido Conservador en Antioquia nos asiste la obligación Juan Diego Gómez senador Nicolás Alveiro Echeverry representante a la Cámara Germán Blanco los diputados estos y otros que estoy seguro se comprometen también con ustedes de gestionar recursos para que tengan vías terciarias en excelentes condiciones para que puedan transitar por ellas y sacar sus productos para que no se garanticen 120 días de transporte escolar sino el año lectivo completo para que las escuelas se vean llenas de alumnos para que existan proyectos productivos en el campo y créanme que con esto si voy a terminar dinero si existe la plata existe en la nación y existen los departamentos lo que ha faltado tal vez en el pasado ha sido capacidad administrativa y voluntad de gestión con Omar con su equipo de administración con ese excelente grupo de concejales y con estos dirigentes que acompañan su administración estoy seguro que no solo los recursos que han anunciado ni aquellos otros que anunciará el senador Juan Diego Gómez sino muchos otros vendrán a Granada al campo y al área urbana con la voluntad que a nosotros si nos asiste y la capacidad que nos sobra buenas tardes para todos y feliz día del campesino muchas gracias doctor Germán Blanco Emerson le cuento una muy buena noticia para la Junta de Acción Comunal por donación de don Guillermo Giraldo Gil donó 500 mil pesos que van a ser rifados entre todas las juntas de acción comunal y bueno ya la más afortunada se ganará esos 500 mil pesos para fondos de la Aso Comunal que lo ganen perfecto entonces una de las 52 veredas se va a ir con 500 mil pesos más en sus fondos obviamente para actividades de su vereda y también por supuesto todos estos regalos van a quedar en manos de ustedes ya viene ya casi se siente el olor a chicharrón a Ave María vamos a tener vamos a entregarle fichos Leonardo va a entregar los fichos a los presidentes porque ese es un homenaje por supuesto para todos los campesinos invitamos al senador de la República Juan Diego Gómez que también va a estar con todos ustedes en este acto protocolario muy buenas tardes a todos los asistentes un saludo muy especial a todos los campesinos que hoy se hacen presentes en este hermoso parque municipal renovado y restaurado para el goce de toda la comunidad hoy venimos quienes estamos aquí en esta mesa principal a extender un saludo muy cordial a todos ustedes y a rendirles un homenaje sentido y un homenaje sincero porque son ustedes los campesinos de Granada los que han hecho posible el crecimiento el desarrollo y el trabajo que se ha hecho en este pueblo que ha demostrado su gran fuerza y su gran capacidad de resiliencia para reponerse de las adversidades que la violencia le dejó en otras épocas y quería hacer esta referencia porque Granada doctor Fernando Gómez usted que es el director ejecutivo de Confecop Granada es tal vez uno de los municipios más activos en el cooperativismo en el país y uno de los municipios que más ha sentido la mano solidaria del cooperativismo y saben ustedes que el cooperativismo en Granada nació por la iniciativa de un párroco y de la mano de los campesinos de esa época por eso ustedes tienen un gran aporte en el desarrollo de este municipio en la capacidad de su recuperación y en todo ese trabajo que se viene haciendo en todos los rincones de Colombia donde uno va siempre doctor Germán Blanco allí hay un granadino en el comercio empresario en inversiones o simplemente representando a este querido pueblo pero siempre está allí una persona de Granada saludo especialmente al doctor Guillermo Giraldo secretario de la Comisión Primera al representante a la Cámara Germán Blanco representante actual y presidente del Partido Conservador en Antioquia a los diputados Juan Esteban Villegas y Carlos José Ríos al señor alcalde municipal Omar Gómez a don Carlos Román Castaño un saludo especial presidente de ASO Comunal a Fernando Gómez vicepresidente del consejo y director ejecutivo de CONFECOP a los exalcaldes que nos acompañan el día de hoy Diego Iván Aristizábal Iván Darío Castaño Nelson Amaya Freddy Castaño y Nelson Amaya que lo vi por allí en la parte de atrás y por supuesto que a través de ellos también a otro exalcalde del departamento de Antioquia que nos acompaña hoy el doctor Juan Carlos Amaya exalcalde del municipio de Amagá y por supuesto a todos los asistentes los visitantes las personas representantes de las instituciones y todo el equipo organizador de esta maravillosa fiesta del campesino yo quiero simplemente expresarles hoy nuestra gratitud el municipio de Granada y todo este oriente antioqueño nos ha regalado la oportunidad de ocupar cargos democráticos en la asamblea departamental en la cámara de representantes y ahora en el senado y eso hace que todo nuestro equipo de trabajo tenga un gran compromiso con Granada y un gran compromiso especialmente con la zona rural donde hemos trabajado en mejoramiento de vías lo decía el diputado Juan Esteban Villegas hace un rato en la consecución de los kilómetros de Placabella que este año el reto son dos kilómetros y el próximo año el reto son cuatro kilómetros y gracias a ese liderazgo de Omar Gómez de Omitar como le decimos con cariño de buscar iniciativas para poder solucionar esa gran situación que aquí deja las comunidades como es el mejoramiento y la pavimentación de sus vías terciarias y de ahí en adelante por supuesto el liderazgo de los concejales que vienen trabajando cada uno en su sector y por eso nosotros consideramos que la mejor manera de decir gracias de exaltar la labor de los campesinos de hacer un reconocimiento el día de hoy es a través de esas obras de inversión social para las comunidades rurales por eso doctor Omar yo quiero resaltar la parte final y es que quiero que usted me acompañe aquí al frente por favor que me acompañe Pedrito Aristizábal y que me acompañe Diego Naranjo porque ellos tres han venido liderando un tema muy importante que es entregarle escenarios deportivos a la zona rural de Granada y con la ayuda de Dios ese proyecto lo vamos a hacer realidad si no es al final del año 2017 a principios del año 2018 para las veredas del Tabor la Cascada Quebradón Abajo y Tafetanes con una inversión de más de 2 mil millones de pesos que estos hombres con su liderazgo y con el acompañamiento nuestro en Bogotá le vamos a entregar a nuestros campesinos en Granada y ese es solo el comienzo porque queremos que así como Omar quieren hacer mucho énfasis en la pavimentación de esas vías terciarias y en el mantenimiento y mejoramiento de esas vías terciarias nosotros creemos que la comunidad campesina se merece unos escenarios deportivos dignos y a la altura del empuje que tiene esta comunidad granadina por eso yo quería que se hicieran presentes aquí que les demos un fuerte aplauso porque ha sido gracias al liderazgo de ellos que hemos logrado esta inversión para el municipio de Granada y para cerrar decirles que me siento muy complacido que como lo han mencionado aquí quienes me antecedieron en la palabra soy vecino del municipio de Santuario y que en Granada me siento en casa y por eso que rico hoy celebrar de la mano de ustedes que rico hoy estar acompañado de estas personas valiosas en la mesa principal pero lo más importante es que se lleven un mensaje todo nuestro equipo de trabajo desde los diputados los congresistas el alcalde municipal nuestros concejales tenemos a Granada en el corazón y tenemos a los campesinos de Granada mucho más adentro del corazón muchas gracias muchas gracias a Juan Diego entonces por sus palabras y por toda esta gestión que viene realizando para todos los campesinos de Granada bueno como les parece el regalo para cerrar el acto protocolario dos mil millones de pesos que se han de invertir en placas polideportivas en la vereda Quebradona abajo Tafetanes y el Tabor dos mil millones de pesos Emerson eso es platica para los campesinos para que siguen disfrutando y amando su tierra porque el campo si es bien bueno Duvian bueno recordamos que cuidemos nuestro parque cuidemos nuestro jardín para que no tiremos las basuras al jardín no le arranquemos las hojas mire como está floreciendo de bello nuestro jardín en este renovado parque principal que tanto nos ha gustado al hermoso kiosco municipal para que tomemos la manzanillita para que disfrutemos de este hermoso escenario que tenemos todos los granadinos de Emerson si Duvian y recuerde además que este evento está siendo transmitido en directo para el canal 8 Vaos TV un agradecimiento a todos nuestros compañeros que hacen parte del cuerpo técnico y humano de nuestra emisora y de nuestro canal bueno aprovechando la mesa principal vamos a hacer un reconocimiento a cada uno de los presidentes de la Junta de Acción Comunal que se les va a entregar un detalle lo vamos a ir llamando rápidamente para ir realizando la programación y a los amigos de la mesa principal para que nos ayuden a ir entregando a cada uno de los presidentes y a la mesa directiva de la Junta de Acción Comunal Emerson vamos llamando entonces uno por uno para que vengan acá a la tarima y rápidamente les entreguemos este detalle de parte de todas las instituciones que apoyan este Día del Campesino estoy rapidito doña María Guillermina Aristizabal Giraldo de la vereda La Guada vamos mencionándolos rápidamente Luzdari López Aristizabal de la Junta Urbana también a toda la mesa directiva de la Junta de Acción Comunal para que suban a la mesa principal también invitamos a Dubian David López Aristizabal del Concilio de la Primavera Gustavo de Jesús Giraldo López de Galilea Nicolás Emilio Herrera Parra de Baitos Frisman Andrés Martínez Ocampo por favor rápidamente vamos subiendo a la tarima para entregarles el detalle por favor quienes están escuchándonos es para todos los presidentes Emerson sigamos del Roble a don José Alfredo Aristizabal Aristizabal de los medios del Morro cierto que tampoco el Morro sí bueno entonces de los medios José Agustín Quintero de los planes Óscar Alonso Vázquez Vergara de el Morro María Teresa Giraldo de la Vereda de la Vereda Gloria Amparo Arias Murillo de la Merced vamos pasando por favor vamos subiendo a la tarima todos suban tranquilo suban que aquí le vamos a entregar el detalle de parte de toda la mesa directiva de la Merced María Dalí Gallego Morales de Reyes María del Socorro Giraldo vaya subiendo de San Esteban Gerardo de Jesús Suaza González de la María El Progreso Rosa María Giraldo Castaño de la Vereda del Vergel María Marcela Hoyos Gómez de las Paldas Héctor Darío Álvarez Uluaga de la Vereda del Edén Mario de Jesús Gómez López de Las Vegas Carlos Román Castaño Salazar no se nos vayan los presidentes ahora aquí para la fotito todos no se nos vayan que hacen acá para la foto ahora de Las Vegas Carlos Román Castaño la Milagrosa Guillermo de Jesús Giraldo Campo de San Francisco Rubén Francisco Quiseno Giraldo de la Aurora Hilda María Quinchilla Restrepo de Quedadona Abajo Sandra Vilena Giraldo Suárez de la Cascada John Henry Giraldo del Tabor Iván de Jesús López López de la Cristalina Cebaero Luis Cornelio Zuluaga Hoyos de la Onda Arriba Amanda Giraldo del Roblal María Consuelo Giraldo Castrillón de Malpaso Roselena Pineda Vergara todos arriba todos arriba de San Matías Saulo Andrés Castaño Gómez del Jardín Aurelena Giraldo de García de la Gaviota Edwin Alcide Giraldo Ceballos de la Quiebra María de Jesús Higuita Mejía del Chuscal Jesús Alberto Duque de Quebradona Arriba María de la Merced Giraldo y de Tafetanes Julio César Giraldo Hoyos Bueno para todos ustedes queremos desde las instituciones locales decirles señores presidentes de Junta de Acción Comunal gracias sabemos que ejercer liderazgo comunitario no es fácil pero ustedes le ponen el pecho a sus comunidades a sus veredas nunca se desanimen para adelante porque su labor engrandece a nuestro municipio y bueno que se escuche el aplauso fuerte para todos los representantes de la Junta de Acción Comunal de Granada y por favor mírame a la cámara para la fotografía del recuerdo porque precisamente de eso se trata este homenaje este reconocimiento a los campesinos faltan varios faltan varios que ya entonces van subiendo rápidamente vamos a ver cómo nos acomodamos acá no importa que quemos apretaditos entre más junticos mejor la idea es que todos salgamos a las fotos reconocerles esa bonita labor abnegada y desinteresada que hacen por cada una de sus veredas si señores es reconocerle esa labor de verdad enorme que desarrollan ustedes día a día en su trabajo sacan rato de su trabajo rato que pueden dedicar a sus familias pero lo hacen con mucho amor Mauricio entonces la foto para que quedemos entonces ya todos y agradecerles nuevamente el aplauso verdad que hay que motivar mucho a los líderes veredales porque necesitamos que Granada vuelva a resurgir con ese gran liderazgo que ha caracterizado a todas nuestras comunidades bueno muchísimas gracias felicitaciones por ese trabajo que desarrollan en cada una de sus comunidades oiga este regalo es para cada uno de los presidentes no es para la vereda listo es para cada uno de los presidentes esto es por su labor que hace porque no es fácil Dubian dirigir una vereda una comunidad donde uno está dispuesto a las críticas de pronto a muchas cosas pero en fin ellos lo hacen desinteresadamente y por supuesto con mucho amor y yo creo que es bueno que apoyemos mucho a todos nuestros líderes a todos nuestros exalcaldes a todos los directivos de las instituciones porque liderar no es fácil y muchas veces somos muy dados a criticar y no sabemos el esfuerzo grande que hay detrás de cada trabajo de cada esfuerzo de nuestros líderes para sacar adelante a nuestro municipio bueno señores la programación se continúa estamos bueno vamos a cerrar con el himno a la socomunal por favor vamos a cerrar venga yo le tomo la foto acá vamos a cerrar con el himno por favor a la socomunal Juan Diego si a escapar entonces el himno a la socomunal cayeron muchas gracias como hermanos que amamos la patria olvidemos el odio y el mal empujamos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal colombianos colombianos la patria nos llama con su voz su grime inmortal a librar la batalla furiosa de la transformación nacional nuestro cielo claro de brillar cambiaremos en vez la ambiental con salud con salud con salud y trabajo y que viva la acción comunal que la paz reviva en los campos y la tierra volvamos a arar al haber orgullosos flameando nuestro grande y poder nacional hermanos que amamos la patria olvidemos el odio y el mal empujamos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal como hermanos que amamos la patria olvidemos el odio y el mal empujamos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal su futuro está en nuestras manos nuestros hijos gozan de edad forjaremos valores conscientes a través de la acción comunal el caribe al pecado amazonas el pechado al pacífico y total cantaremos unidos los himnos el denugues y acción comunal nuestro esfuerzo será el homenal que en san pedro bolívar pidió al bajar al sepulcro tranquilo ofrendemos la paz del foco hermanos que amamos la patria olvidemos el odio y el mal empujamos la nueva bandera que nos brinda la acción comunal bueno muchas gracias a ustedes a todos en la mesa principal que se ven con nosotros en este hermoso acto protocolario duvian continuamos continuamos con la programación hoy a un acto protocolario un poquito larguito pero muy productivo para granada por lo que se afirmó acá en este acto hay 500 mil posis van a rifar ahora entre todas las juntas de acción comunal y también los 2 mil millones de pesos que hoy entonces se confirmaron que van a ser invertidos en placas polideportivas para varias veredas de granada así que qué buena noticia que trajo el senador Juan Diego Gómez y el alcalde Omar Gómez Aristizabal Diego Naranjo y Pedrito Aristizabal duyan un servicio social el niño Luis Matías que viste de overall verde está extraviado lo está buscando su mamá urgentemente al niño Luis Matías que viste de overall verde si alguna persona está viendo por ahí por favor dígale que lo está buscando rápidamente la mamá Leonardo va a estar entregando los fichos para la chicharronada y también para las rifas que se van a tener a continuación ahora vamos a comenzar a rifar regalitos por supuesto y vienen los concursos duyan tenemos trova ya nos acompaña también nuestro compañero Jason agárrelo por ahí Jason ya entonces vamos a dar también aquí el micrófono a Jason para que continúe con toda la animación entonces un acto protocolario donde se confirmaron grandes noticias la donación también que nos hablaba el diputado Carlos Ríos de los kits también que se van a entregar a algunas veredas los 2 mil millones de pesos que nos informó el senador Juan Diego Gómez para invertir en estas placas polideportivas y también la donación de los 500 mil pesos que va a ser rifado entre todas las juntas de acción comunal bueno ahora invitamos a los probadores ¡Gracias! 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 Gracias.